hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez hola otra vez en el campo con los perros hace mucho calor quería contaros lo que pasó ayer ayer fuimos a ver un coche qué pasa tenemos dos coches tenemos un guía caníbal grande de siete plazas y es para la familia pero también tenemos un citroen sara que es un coche pequeño ya es un coche también viejo el citroen tiene ya 17 años ha corrido 280 mil kilómetros va muy bien pero ya ya es viejo ya y con esa edad de 17 años ya empieza a fallar claro y el otro día cindia se quedó como tirada allí en la carretera porque se fue la el cable del embrague entonces yo estaba pensando deberíamos deberíamos pensar en comprar algo más moderno más algo algo si nuevo nunca me compraría un coche nuevo porque me parece una pena perder tanto dinero en el primer año y en el segundo año no sales de la casa con tu coche nuevo nada más salir el coche vale mil euros menos pero bueno un coche de 45 años y si no me importa entonces fuimos a ver un un skoda superbe vale skoda superbe en inglés pero aquí dicen superbe y es un skoda superbe combi combi es state vale coche familiar con la parte más larga de atrás y la verdad es que el coche es está en muy buenas condiciones y solamente en este 2014 entonces fuimos allí con la intención de comprarlo vale porque yo no soy de 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 ir mirando un montón de coches y luego pensando vale cuál de los coches me voy a comprar a mí me gusta ver algo en internet luego ir a comprarlo sí sí está bien claro cindia también es así así que llegamos y vimos el coche y en ese momento yo pensé sí sí está bien está en condiciones fenomenales hay muchas moscas y bien pero luego el hombre el hombre el vendedor no me escuchaba entré y yo dije el año pasado alquilamos un skoda superbe nos gustó mucho y queremos comprarnos ese coche vale entonces si me hubiera escuchado se habría dado cuenta de que yo iba a comprar ese coche pero no él empezó con el sistema de toda la vida de los vendedores vale y es como lo he oído tantas veces que es como por favor no soy no soy un tonto de pueblo de pueblo háblame como si fuera una persona sabes normal pero no empezó sí porque luego viene otra pareja a verlo la primera cosa siempre dicen eso o otra persona quiere comprarlo así que date prisa vale y es como estoy harto de escuchar eso es como es tan obvio que no no hace falta si yo quiero comprar comprarme este coche me lo compro no no tienes que convencerme ni nada luego sí pero el coche está a este este coche es tan bla 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 y el coche blalalalalala y hablaba demasiado yo simplemente quería ver el coche luego el coche este coche me encanta decía el hombre de hecho la próxima vez me voy a comprar un skoda superbe ahí os digo porque y pensaba joder no hacen no hacen falta esas palabras no sobran es que yo sé que es un buen coche yo sé me lo he estudiado vale y luego yo le pedí que me llevara en el coche sabes a dar una vuelta y él es que hemos tenido que cambiar un poco la política del negocio porque todo el mundo quiere dar una vuelta y luego dicen que no una mujer chocó contra otro coche y yo pues llévame tú solamente yo quiero ver el coche en marcha yo quiero escuchar el coche sabes en la carretera es que sería tonto comprar un coche sin dar una vuelta en ello y él venga pero es como el último paso tenéis que decirme que que vais a comprar el coche yo que no te preocupes me lo voy a comprar pero primero una vuelta por favor pues el otro chico otro vendedor me llevó yo yo conducía y en el coche otra vez vendiéndome el coche que si el coche esto me encanta este coche está habla en unas condiciones fenomenales bla 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 y luego y ésta ha hecho 150 mil kilómetros vale que son que 80 mil millas y él y increíble este coche y todos los kilómetros son kilómetros buenos de carretera y no de pueblo ni de ciudad y pensé cómo lo sabes tú cómo sabes tú cómo ha conducido y dónde ha conducido el dueño de antes y siempre dicen eso hablan como si el dueño de antes fuera un amigo íntimo suyo pienso que no ni ni siquiera lo conoces sabes que que no me que no me digas tonterías son 150 millas mil millas y no sabemos nada de esas kilómetros no sabemos nada de esos kilómetros pero bueno es que seguían con ese rollo y y sobraban sobraban esas palabras ya había decidido entonces yo creo que es la hora de cambiar un poco el sistema de los vendedores que esas mentiras piadosas o las mentiras de de costumbre de si alguien viene justo detrás de vosotros alguien viene también no no es necesario si la persona ya han comprobado que una persona tarda mucho en tomar la decisión de comprarse un coche esa ese proceso es el proceso más largo pero una vez decidido van aquí y compran se compra un coche en nada normalmente en el mismo día normalmente entonces cuando una persona entra normalmente quieren comprar y bueno si la persona ha tomado esa decisión no es necesario convencerles no a que compren un coche porque han venido a comprar un coche bueno por lo menos es lo que había hecho yo lo que hacía no entonces ya el lunes tenemos nuestro escoda superbe y vamos a decir adiós al citroen sara pero nos ha cuidado mucho nos ha nos ha llevado a muchos sitios ese coche y era el coche de mi suegro también entonces es un coche muy bueno pero ya ya mayor y entonces luego luego saco un vídeo del coche nuevo pues hasta luego adiós y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego